Poder elegir un reloj de buceo debe ser una de las cosas más difíciles entre los amantes a los relojes, más sabiendo que los relojes de buceo son los más populares entre los aficionados y por esa razón la inmensa cantidad de marcas, modelos, colores, tamaños y precios. Pero como hemos dicho en esta serie, alguien debe ocupar ese trono. Y en este video veremos si el Casio Duro tiene los dotes de rey y está capacitado para sentarse al trono. Bienvenidos y gracias nuevamente por acompañarnos, por su respaldo, gracias por suscribirse, y gracias por comentar, gracias por darle like, gracias por compartir nuestros videos. Le animo y le pido que nos siga ayudando, que nos siga dando una manito. Con eso podemos seguir creciendo y podemos seguir haciendo contenido. So, ayuda, su suscripción, su like, su comentario es muy importante y le agradezco mucho. Gracias también le quiero dar el día de hoy a Isis Café, nuestro auspiciante, por cumplir un año con nosotros. Gracias de manera especial a los ejecutivos de Isis Café por confiar en el movimiento, por respaldarnos y por seguirnos brindando su auspicio. Como siempre le digo a usted, que si usted aún no ha probado Isis Café, aún no ha probado el mejor café que puedes probar. Isis Café. Brevemente, antes de entrar en el video del día de hoy, quiero presentarles un corto video de nuestro ganador del sorteo del Bodery, que sorteamos hace un par de videos atrás, celebrando nuestros primeros 6,000 suscriptores. Y aquí está el ganador, mandándonos un mensaje a todos y mostrándonos su hermoso Bodery. See you total. Hola amigos, mi nombre es David Bjorkes y soy el ganador del reloj Bodery, Tortuga Marina, que me gané en el concurso del canal de movimiento. Muchas gracias Byron, de verdad estoy muy contento con el regalo. Bueno, hoy la tercera entrega de la serie Sigo Siendo el Rey. En esta serie no hacemos revisiones de estos relojes porque son relojes que ya han sido revisados hasta la saciedad, cientos de veces en todos los idiomas y tienen cientos de miles de vistas en los diferentes canales de YouTube. Sin temor a equivocarme, este Casioduro o Casio Marlin debe ser el reloj de buceo más revisado de todo el mundo. Antes de elegir al Rey, veamos primero las dimensiones de este candidato al reinado. Sus dimensiones son, su caja tiene un diámetro de 44 milímetros, el largo del reloj es de 49 milímetros, el alto de este reloj es de 12 milímetros y el ancho entre los logs, es decir, el tamaño de la correa, es de 22 milímetros. Tiene corona de rosca, 200 metros de resistencia al agua, posee un bisel giratorio de 120 clics que entre paréntesis es muy bueno y crocante, mucho mejor que de algunos relojes de cientos de dólares, fechador a las tres para los que les gusta esta complicación, hecho totalmente en acero inoxidable, posee el loom en sus manecillas y sus marcadores, cuenta con el movimiento Casio Quartz 2784. Este movimiento tiene parada de segundero y una exactitud de menos más 20 segundos por mes. Dicho esto, en este precio es excelente. La tapa trasera también es enroscada y el cristal es mineral. La pregunta, ¿qué lo convierte en un Rey? Lo primero, sin duda su precio. Por menos de 150 dólares, es imposible encontrar un reloj tipo buzo con estas características de una marca reconocida. Enfatizamos, de una marca reconocida. Lo segundo, la marca. Casio es una marca de renombre mundial con años de historia y tradición. Hablar de Casio es hablar de garantía de relojes bien hechos y que duran por siempre. Lo tercero, su prestigio. El Casio Marlín o Casio Duro ha sido visto en las muñecas más poderosas, en las más millonarias, en las más famosas. Es decir, este modesto pez de menos de 50 dólares ha cautivado la atención del jet set, de la crema innata de la sociedad y se ha ganado el respeto de todos. Este Casio es muy famoso. Cuarto, su diseño. Tiene un diseño straightforward, como se dice en inglés. Es decir, un diseño directo, clásico, simple y claro. Además de su clara influencia del Submariner de Rolex, lo que lo hace atractivo a lo ya conocido. Es un reloj de lectura clara en términos de diseño. Guarda la simetría. Respeta los silencios y los espacios entre los marcadores y el centro de la esfera. Guarda sus proporciones sin descuidar detalles. No posee manecillas exageradas, ni a lo pequeño, ni a lo grande. No se ve saturado, ni tampoco dice más de lo que debe. Simplemente dice la marca, el Marlín que le da su nombre y su resistencia al agua. Quinto, sus acabados. Este reloj tiene acabados que generalmente vienen en relojes que lo duplican, triplican y cuadriplican en su precio. No nos olvidemos de que este Marlín cuesta por debajo de los 50 dólares. Pero al ver sus acabados, creeríamos que fácilmente está por encima de eso. La caja está más que bien terminada. Un perfecto cepillado, sin asperezas, ni bordes mal delineados. Y unos pulidos muy uniformes que balancean muy bien su diseño. Sea por delante o por la parte de atrás, a este duro lo hicieron bien. Su disponibilidad. Como dato, le cuento que este Marlín, el Casio Marlín o el Casio Duro, fue lanzado en el 2011 en sus modelos originales. Y en su relanzamiento a finales del 2019, se vendieron más de 600 mil duros en cuestión de meses. Lo que dio paso a la aparición de una segunda remesa que incluía ya otros colores como el azul, el verde, el Pepsi y este dorado que tenemos aquí. Hoy en día, hay infinidad de colores y variaciones. No obstante, a pesar de su enorme aceptación mundial, lo podemos encontrar sin problemas y su precio no cambia. Lo que lo hace un reloj disponible, a diferencia de otros relojes y marcas. Hoy podemos encontrar un Casio Duro con facilidad. No así, otras marcas y otros modelos. Y por último, esto puede ser subjetivo, la versatilidad de este reloj. Yo sé que para los más puritanos, se supone que un reloj de diver usa correa de caucho o acero y no cuero, según reza su ley. Pero lo cierto es que, para mí, donde más luce y le aflora su guapesa es con correas de cuero. Yo honestamente, no soy un buzo, ni siquiera lo uso en la ducha y como otros tantos que ven este video. Así que, vestirlo con cuero lo hace atractivo, elegante y vaya que muy versátil. Casi no hay correa que no le vaya bien. Y esta versatilidad a la que me refiero, también va de la mano de su diseño. Si bien es un reloj de tipo buzo, pero bien vestido, pasa inadvertido como un reloj casual, deportivo, semiformal, de oficina, un todoterreno. Este Casio Duro sabe vestirse bien. Todas las características antes mencionadas hacen de este Casio Duro o Casio Marlín un rey por debajo de los 50 dólares. No solo de los divers de Casio, sino de los divers en general, de toda marca, de todo tiempo. O si no, díganme ustedes, ¿quién puede ser más duro que este duro y por debajo de 50 dólares? Parece que a este rey nadie lo podrá destronar, al menos por ahora. Mis conclusiones. Entonces, ¿es un reloj herramienta o un reloj perfecto? ¿Es verdaderamente un reloj de buceo? No, posiblemente no, y creo que eso está claro. Pero de que es un excelente reloj y que nos da una excelente relación calidad prestaciones y precio, eso sin duda. Creo que no hay reloj que nos ofrezca mejor relación calidad precio por debajo de los 50 dólares. Y como hemos dicho en esta serie, todo rey también tiene su tendón de Aquiles. Y este no es la excepción. Así que desnudemos las flaquezas de este rey del buceo. La correa, de la cual ni hablamos, es mala, barata y desluce totalmente al reloj. Y me parece muy bien que Casio haya invertido en el reloj apostando ahí sus mejoras fichas y dejando la correa a esta correa, la sencilla y simple correa de caucho estándar de los Casios baratos. Posiblemente lo hizo Casio a sabiendas que la mayoría de nosotros terminaríamos cambiándola. Y mejor así, le invirtieron al reloj y no a la correa. Si bien el reloj tiene el loom, bien aplicado, donde debe estar, pero su duración es muy pobre. Obviamente está claro que por un reloj de menos de 50 dólares con tan buenos acabados, no podemos esperar más. Pero de todas maneras, tampoco olvidemos que este es un reloj de buzo y una de sus características es su luminescencia. Y por último, la corona. En relación al tamaño de la caja del reloj, y a pesar de estar muy bien resguardada entre sus protectores, esta corona es muy pequeña. Y otra vez, como reloj de buceo, debería ser más grande, fácil de manipular y con un mejor agarre. Hasta aquí el video del día de hoy. Los leo abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece este rey por debajo de los 50 dólares? ¿Existe algún buceador por debajo de los 50 dólares que nos dé más que el Casio duro? Yo creo que no. Pero si usted conoce alguno, lo leo abajo en los comentarios. Los que tienen sus Casios duros, como yo, ya para un par de años, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál ha sido su experiencia con ellos? Los leo abajo. Gracias a todos nuevamente por comentar, por compartir, por darle like. Y si ustedes quieren, pues los esperaré con mucho gusto en el próximo video. Nos vemos. Bye.